¡Hola! ¡Hola! Si no, si no, si no, si no, si no. Mi amor, si no le estás viendo la cara. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué tal si a él le pasara eso? Que él va a comprar algo y está el amigo por otra persona. Mi amor, que las redes van a acabar con uno. Uno quiere dar demasiado show y está siempre trending. Bueno, si quiere hacer show, que se ponga a leer un libro y aprenda. la gente no en esa la gente no en esa, la gente no en esa, la gente no en en Cocoro